Hemos sacado el valor de la canasta básica total, nos ha dado 978 mil pesos para una familia tipo y si hablamos de una familia con 5 integrantes, un integrante más, un millón, perdón, 29 mil pesos. Estamos calculando lo que es la canasta básica total con alquileres y esa tiene un aumento más o menos de 400 mil pesos relacionado con la canasta básica total, cercano al millón 400 ya del valor para cubrir esta canasta que para nosotros también debe estar estipulado y que es la verdadera que representa los niveles de pobreza, ¿no? ¿Cuánto ha sido el aumento del mes pasado a esto? El 15% en lo que es canasta básica total. Por eso decimos que disentimos con las mediciones del INDEC. Si acordamos en lo que es el 3 y el 4% en alimentos, hay una disminución en la aceleración de precios, pero eso no significa tampoco que nada haya bajado porque tampoco es así y ese aumento se va a ver reflejado en aproximadamente 20 mil pesos más en el costo de la canasta alimentaria del año pasado, que es la que mide los niveles de indigencia. Aparte también hay que tener en cuenta que están las facturas del gas de la luz. Claro, por eso decimos que ese 15% a muchos les va a parecer que es una locura, pero que sí refleja la realidad que vivimos, ¿no? En donde han llegado boletas con valores triplicados, tanto de luz, de gas, el agua ha aumentado también en este último tiempo y ya se ve reflejado en las boletas este incremento, el transporte, el combustible. Entonces esos factores hay que tener en cuenta también y jamás pueden ser este 4% que dice el INDEC, ¿no? Sabemos por lo que nos cuesta en el bolsillo que es mucho más y como también el tema de la salud con el aumento de los medicamentos refleja esta dura realidad que vivimos y que hace que cada vez más familias entren en el estado de pobreza y de indigencia. Gracias. 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 Gracias.